A guitarrear En 1944 se fundarían los estudios Churubusco cuyo capital aportaron en partes iguales la productora de Hollywood RKO y el empresario de la radio mexicana Emilio Azcárraga Vida Orreta Ahí va un mexicano puro mexicano Adiós Lupe y buena suerte Soy puro mexicano nacido en este suelo en esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi mágico querido Mientras la música mexicana traspasaba las fronteras y la XCW se convertía en la voz de la América Latina desde México el cine en nuestro país vivía una época de esplendor Impulsado por Estados Unidos el mundo del espectáculo fue una bandera oficial del panamericanismo Un ejemplo de esto es la canción Viva América Soy puro mexicano y nunca me he dejado ni quieren informarse la historia que México es valiente y nunca se ha arrasado viva la democracia Hacia 1950 el propio Daniel Cosío Villegas escribiría un ensayo sobre el trasfondo tiránico de América Latina destacaba que de 20 países del continente solo 4 vivían a flote pero no inmunes a los estragos del militarismo la desmilitarización mexicana era a la luz de la historia nacional un fenómeno tan admirable como misterioso Era lógico en un país que hizo una revolución que realmente gente es del campo gente es de las escuelas el pueblo una revolución popular de ahí salieron generales muy distinguidos y muchos de ellos fueron caudillos no tienen nada de particular que los primeros mandatarios fueran general Los nuevos generales revolucionarios geniales algunos de ellos fueron militares advenedizos antiguos maestros de escuela agricultores o burócratas soñaban con bajarse del caballo quitarse las charreteras y encabezar el orden civil No era una corriente militarista no era una corriente como la del país sudamericano de que ahí se forma un movimiento político no eran producto de una revolución popular que estaba derribando una dictadura Cuando Cárdenas durante su mandato ordenó el ingreso masivo del ejército al partido de la revolución mexicana los militares acataron El general Ávila Camacho tuvo la valentía y la honradez decirle al general Cárdenas mi general yo creo que es una medida equivocada al ejército no debemos meterlo a la política entonces el general lo convenció el general Cárdenas si quiero que entre a la política es porque tenemos la amenaza nazi fascista agitando aquí al país si está el ejército en la política tiene mayor fuerza el partido tiene mayor fuerza todo el gobierno y saldremos mejor Ávila Camacho había advertido en su discurso inaugural que todo intento de penetrar la política en el recinto de los cuarteles era restar una garantía a la vida cívica y provocar la división de los elementos armados poco después de entrar el presidente de tomar posición a Ávila Camacho retira al ejército como sector del partido para que vuelva a su cuarteles y no se inmiscuye en política el argumento de fondo era que las actividades partidarias de los militares ponían en peligro la necesaria cohesión del ejército pero los militares que ya habíamos sido electos éramos diputados ya no tampoco nos constituimos en grupo militar dentro de la campaña sino nos repartimos en un sector popular o en el sector campesino en esto no solo influyó la tendencia civilista sino también el hecho de que los sobrevivientes de la lucha revolucionaria eran de edad avanzada y se diezmaban por razones naturales día tras día empezaron a desaparecer los caudillos y se volvió un ejército institucional todavía había muchos militares muy destacados que deberían participar en política un ejemplo es el del propio general Almazán quien después del escándalo electoral de 1940 volvió a sus negocios de contratista en caminos y renunció a la vía violenta en la época de Ávila Camacho surgió una nueva oficialidad en el ejército de corte civilista y con formación en carreras liberales un representante de ella fue el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal Ávila Camacho disuadió a los ambiciosos y compró voluntades en el ejército hizo construir un moderno edificio para la secretaria del ramo y el hospital central militar además apoyó los recursos educativos del sector militar y creó fondos de ahorro asimismo otorgó pensiones y concesiones para que oficiales instalaran y administraran gasolineras era la personalidad del general Ávila Camacho que era un dualismo de un verdadero soldado pero un soldado que entendía el porvenir de México y entendía el papel del ejército y el papel de las instituciones civiles y dio el paso estando en época de guerra mantuvo al país en paz y que logró preparar el cambio lógico, tranquilo de los jefes militares a los jefes civiles la grandeza del presidente Avila Camacho es haber sido el último presidente militar civilista y él, como Miguel Alemán el primer presidente civilista con respeto militar la mayor lección de los militares fue salir del escenario histórico a tiempo sus sucesores, los universitarios se beneficiaron de esta decisión pero muchos años después carecieron de la visión y la grandeza para limitar su propio poder a través de la democracia Manuel Ávila Camacho afirmó en el presente estado de civilización la guerra no reconoce ya diferencias entre civiles y militares para ganarla el país entero está ahora obligado a contribuir con su trabajo su corazón y su inteligencia mañana acaso con su sangre y su valor en 1946 ocurrió un acontecimiento decisivo el partido de la revolución mexicana PRM se convirtió en el partido revolucionario institucional el PRI si bien el nuevo nombre no implicaba una reforma de estructuras básicas si hubo una transformación de fondo la renuncia a la política de masas y la búsqueda de una política de colaboración entre las distintas clases sociales en el club de los pinos que formó mi tío y mi tía de los cuales pues estaban todos los hijos de los ministros de todos los familiares lo que él quería sus mismos colaboradores que estaban en la política que sus esposas y sus familiares llegaran y se y conviviéramos para que se hiciera como una gran familia ¿por qué? porque pues más adelante pues todos nos conocíamos entonces en un momento dado pues nunca sabe de quién necesita uno o con esa gran familia y todo eso pues nos desarrollamos muy hermosos la mira de mi tío era precisamente eso la unión que siempre fue una de sus ideales más grandes la unión la unidad nacional propuesta por Ávila Camacho reafirmó las representaciones los símbolos las imágenes del Estado y de la Nación sujetas al partido oficial la familia revolucionaria se fortalecía cada vez más Manuel Ávila Camacho entrevió el futuro en el que la revolución se bajaba del caballo y se subía al automóvil avistaba un México moderno como emblema de los nuevos tiempos el candidato que eligió Ávila Camacho fue Miguel Alemán Valdés y como símbolo de los nuevos tiempos el presidente y el candidato se reunían a discutir en el campo pero en el campo de Gómez como es laкая María 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 Gracias.